Eso es verdad que en selectividad no lo puedes hacer con los datos que te dan. No puedes... Pero es que hay algunos que como no son de selectividad, solo no saben. Tú no sabes los datos que puedes coger los peones. Entonces yo te digo cuál puedes coger y cuál. Analizando la forma. Por los metros siempre. Sí, sí. Este periodo de rotación, va a ver. Para llegar periodo de R. Dos pi por raíz de RQ por TG. ¿Cómo? Dos pi por raíz de RQ por TG. Es que no hay otra. Es que tienes que saber. Es que lo único que hay es la masa. Pero hay otra. Pero lo que sí, en selectividad faltan datos. Siempre, ¿no? Pero no, no, no. Te dan los... No me van a dar todos los datos de la fórmula y ya está. Yo tengo que... No, pero te pueden dar, por ejemplo, en vez de dar TM, te pueden dar... A ver qué te pueden dar. Yo sé que te voy a sacar la fórmula, pero a partir de ahí... Después te pueden dar algo para sacar la masa a la Tierra, porque te pueden dar la G minúscula. Y con otras fórmulas te vas a caer. Vale, te han dado más la G minúscula y con estas fórmulas sacas una cosa a la Tierra. Pero te dan el radio a la TRI, pero te dan M. Y te tienen el periódico. Y te tienen que darse también. Claro, pero si te vas a dar mi minúscula y tú te tienes que buscar la vida con la G minúscula y luego una vez que tienes M saca esto. ¿Y la fórmula que nos va a sacar tiene también lo que desarrolla para el principio? ¿Cuál? Esa fórmula, por ejemplo. ¿Esta? No, esta la puedo poner. ¿Esta la puedo poner? Tú vas a poner lo que te he dicho, el S-Pro y con la explicación. La aceleración de la gravedad a la superficie de la Tierra es tal. Dado que me dan el radio de la Tierra, puedo obtener a partir de ahí y la aceleración de la superficie de la Tierra puedo obtener a partir de ahí más a la Tierra. Que sustituye las fórmulas del periodo. Pero esto también lo tendréis que demostrar por una vez tan. Pero esta es la idea de la podría pasar. Esta es una definición. Pero aquí tienes que suponer que lo sabe, ¿vale? Y yo, por ejemplo, las cosas de la ley de Kepler y todo eso yo no tengo ni idea de cuál es eso. ¡Uh! Pues ahora tienes que saber, esta es teoría, ahí se puede caer. No la habéis dado todavía, la daré. Es como si te está aplicando y te dice, esto es la clase de la ley de Kepler. Sí, ya está, yo tengo un entero. Dile, profe, ¿cómo la ley de Kepler se me han dicho que alza la actividad? Se puede hablar con él, ¿eh? ¿Quién te da la lengua? ¿Cómo está? Ya te lo dije. ¿Es mi tutor o cómo está? ¿Es tu tutor? ¿Sí, tu tutor? Dile, me vais a usar lo que eres mariquita, ¿eh? Está, ahora está mal. ¿Qué le pasa? No sé, estaba mal la otra semana y no podía venir para la tarde. Es que hay un señor frega.